... Esto fue terrible en la mañana. El suministro de agua se cortó. Combatimos harto, pero no tuvimos escapatoria que solamente escaparnos. Con lo puro puesto, más que nada. No rescatamos nada. Se quemaron las cosechas, los fardos, los animalitos. Yo creo que se han quemado. Si es que todavía andan por ahí. Llamas implacables, enormes y rápidas. Santa Juana lleva casi un día sumida en esta emergencia, convertida en una de las comunas más afectadas por los incendios. Algo que también se hizo muy notorio desde el aire. Y esto no solo se veía desde un helicóptero, sino también más alto desde los vuelos comerciales, como este en que iba Nicol Boso viajando a Valdivia. Ubicados en la región del Bío Bío, entre Los Ángeles y Concepción, camino a la costa, hasta las 2 de la tarde, más de 12.000 hectáreas habían sido consumidas. Más de 70 casas destruidas, pero también de esta comuna son las primeras víctimas fatales en esta tragedia. Yesenia Muñoz Durán, bombera de la 3ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Coronel, fue una de las primeras en llegar a la emergencia. En una maniobra de retroceso, el carro de bomberos la atropelló. Falleció con 37 años y no es la única que ha perdido la vida en esta emergencia. Necesitamos que vengan acá y necesitamos además evacuar. Nosotros sabemos que a estas alturas no podemos resistir este incendio. Necesitamos evacuar a la gente y proteger la infraestructura crítica. Después vamos a buscar responsables. Ahora es el momento de contener este incendio porque estamos perdiendo vidas humanas minutos a minutos. Entre las cinco víctimas, una mujer que no quiso evacuar y se encerró en una bodega que resultó quemada y otras dos que murieron en el camino al volcar su vehículo intentando esquivar las llamas. Margot no quiere ser una de ellos. Junto a su familia cargó todo lo que pudo rescatar de su casa. Un infierno. Hoy día hemos estado de todo el día tratando de apagar el fuego. Por aquí fue por allá. Ojalá, parece que en la casa porque no he subido para arriba. Sacaron colchones y alimentos básicos para pasar la noche, pero el fuego no cesaba. ¿Cuánto se demoraron en hacer este trabajo? Oh, todavía. ¡Arriba! ¡Arriba! Hogares que ya no existen, humo que no deja respirar. Eso y más es lo que han vivido en la región del Bío Bío. La tierra de esta comuna de 13.000 habitantes arde. El Estado ha abandonado a la comuna de Santa Juana y a la región del Bío Bío. Nosotros tenemos comunas que son grandes plantaciones forestales con unas casas adentro, sin red de conectividad, sin red de agua. ¿Cómo vamos a resistir con camiones de aljibe un mega incendio forestal con un municipio con 60 plantas sin recursos? Una de las preocupaciones de las autoridades de Santa Juana es la conectividad. Piden la llegada de personal militar que pueda facilitar las evacuaciones y evitar más víctimas fatales.